hola amigos muy buenas aquí de nuevo con ustedes con un vídeo muy cortito pero para intentar más que nada aclarar situaciones que parecen surrealistas hemos visto como en unas elecciones el partido de albice pues ha sacado 800.000 votos y 800.000 votos que posiblemente si no proceden íntegros desde box si es verdad que eran futuros votantes de box sin la menor duda no porque box ha subido o sea o ha sacado 300.000 votos más que en las últimas elecciones europeas por lo tanto no creo que haya que se hayan traspasado tantos votos de box albice pero a veces uno cuando cuando dice hay un planteamiento bueno hay un partido que inrumpe de inrumpe en la política porque está harto y asqueado de tanta manipulación de tanta mamandurria de tanta mentira y que tenemos un partido hay cómplice que participa de ese juego no como es el partido popular y sale un proyecto para intentar ocupar ese espacio real no el espacio que le pertenece a la derecha no la llamada derecha que es defender unos principios aparece un personaje ahí que vamos a ver usted un vídeo pequeñito ahora donde vamos hace gala de su de ser un fantasma no y no se lo tomen como insulto lo de fantasma no sea una persona que se atreve a decir que va a coger y va a ir con coroneles va a venir a canarias no por lo visto a la a la colonia no va a venir para explicarnos a los canarios que está ocurriendo con marruecos y que el único que dice que su enemigo el único partido que dice su partido que el enemigo de españa es marruecos pues uno se siente herido no se siente herido de verdad por tanta estupidez no se va a venir con coroneles va a venir a canarias y nos va a explicar a los pobres canarios que el enemigo es marroco porque es el único que lo dice yo no sé si este personaje tiene algún problema no no escucha santiago abascal no escucha a la gente de box diciendo permanentemente lo sumiso que es este gobierno a marruecos el daño que nos está haciendo marruecos no pero lo va a arreglar muy fácil y lo verán en este vídeo no lo va a arreglar pues con 30 coroneles no a la colonia y después pues va a coger a ser una cárcel gigante donde va a meter a pedro sánchez bueno en serio que ahí alguien pueda alegrarle el oído eso no de decir que va a acabar con pedro sánchez que lo meten a la cárcel si hoy es cuantos no estamos deseando que la justicia no albice sino que la justicia pueda algún día hacer poner delante de un tribunal a este personaje que tanto daño está haciendo a los españoles no pero esa historia no es ese fantasmerismo de fantasmarismo de decir que voy a meter en la cárcel soy el único que dice que marruecos en serio gente sensata yo sé que hay mucha inconformista hay mucho joven que está pues estamos influenciados y hay que decirlo así no estamos los viejos influenciados por las redes sociales como no van a estar gente joven que está que tiene inquietud que gente buena no porque no están no son pasotas no son de los que dicen bueno igual a mí lo que me interesa es pues yo qué sé vivir día a día y día al día pedirle a mi padre la paguita para vivirlo mejor si no hay gente que dice no basta ya ya han acudido al vice no pero les repito y se los digo de verdad sin querer armar polémicas van a un sitio totalmente equivocado van a un club hay un a un personaje que quien que no tiene ni ya no hablo de programas políticos por los programas políticos mayoría ni se cumplen no sino que no tiene ni 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 la mínima idea de la situación y si la tiene está engañando conscientemente no por eso les voy a pasar con este vídeo de al vice y después le voy a pasar a un vídeo también pequeño de 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 mer de rocío de mer una uno de los baluartes de voz donde se escucha de hablar de sensatez no donde explica de no que nuevamente 500 mil nuevos emigrantes ilegales van a ser legalizados y se ha quedado box solo no eso sí es la realidad eso sí es la denuncia eso sí es tener los pies en el suelo y no puedes intentar engañar a gente con discursos demagógicos populistas ridículos sin sentido ninguna clase simplemente porque quiere medrar en la política porque es uno más de lo que llega a la política a la política no para intentar solucionar problemas sino para solucionar su problema no para estar aforado para decir estos disparates de que va a ser una cárcel gigante de que va a traer coroneles todos estos disparates que yo no entiendo para nada por eso les voy a dejar con el vídeo de al vice y con él y mucha gente se enfada mucha gente se enfada hoy el enemigo no está en el vice en el vice yo no estoy diciendo que esté el enemigo al vice yo estoy diciendo que intenta es llegar a una simple conclusión a quien beneficia la inrupción de al vice en la política y a quien perjudica planteen solo dividir el voto dividir el voto de box dividir el voto de la juventud esa juventud que está acudiendo a vos pero a cientos a miles de de jóvenes que sienten españa y que sienten que su futuro se va a ir a hacer puñetas no pues nada los dejo con esos dos vídeos pequeñitos y espero no crear otra vez una polémica como el vídeo del chiquilicuaque chiquilicuatre que que a mucha gente se enfadó mucha gente se dio mucha no algunos se dieron de baja del canal y yo me duele en serio que haya gente que caiga en ese error no no porque el canal sea algo especial y algo vital no no en absoluto sino porque esos cantos de sirenas son muy bonitos de escuchar no son muy bonitos pero que son que no se pueden realizar no no se pueden realizar y está más y son injustos no porque yo sí creo en la justicia yo sí creo que que cuando una persona una persona no puede estar dando una arenga diciendo que va a meter a todo el mundo a la cárcel a la cárcel no mete en la cárcel no nos meten los políticos a los a otros políticos no no los que me tienen la cárcel son aquellos que cometen delitos y son los jueces no por eso por eso quiero que nadie se tome a mal esta crítica a ese partido porque porque tenemos que reaccionar y no podemos soy los que piensa de todas formas que se va a difuminar no en europa él va a tener ahí su sueldazo va a tener sus asesores va a tener eso pero al fin y al cabo ni tiene infraestructura de ningún tipo y lo más importante que no tiene programa pero no hablo de programa sino hablo de los principios de la defensa de la familia defensa de la vida de la defensa del honor de la defensa de la unidad de españa se puede hacer y lo están haciendo una gente que son la gente de voz y el que les habla no tiene ningún interés ni tiene cargos en box ni es militante ni lo va a hacer y va a querer nunca tener ningún cargo de ningún tipo por una sencilla razón porque pienso que yo estoy capacitado para tener un cargo político y que tampoco quiero cometer el error de que a la política se va a vivir de ella y lo mejor de todo lo mejor de todo escoger y tener otro frente abierto como puede ser este canal donde podamos combatir a esta a esta gente no esta gente y no me refiero al vice no me refiero a la izquierda y a la derechita cobarde no les paso con los vídeos y seguramente hasta mañana si de izquierda millones de españoles por eso digo y lo digo públicamente soy el único que lo dice que marruecos es nuestro enemigo geopolítico económico y militar por eso y ya lo anuncio aquí aprovechándolo que después de las elecciones europeas y del verano voy a ir con una serie de coroneles del ejército de españa coroneles en reserva para explicarle a todo el pueblo canario cómo vamos toda la sociedad civil a organizarnos fuera de partidos políticos porque los partidos políticos no van a salvar la integridad territorial del pueblo español y explicarles cómo todos los españoles nos vamos a organizar para que cuando esté marruecos tome la decisión que inminentemente ya la tiene planificada y la va a tomar antes de 2030 de invadir por las buenas o por las malas canarias ceuta y melilla va a haber una serie de españoles libres que nos hemos organizado años atrás para plantarles cara y lo digo así sin complejo y sin ningún miedo porque tengo la conciencia muy tranquila escrúpulos sí escrúpulos no con los criminales no he visto yo unos terrenitos al este de madrid muy cookies muy bonitos donde voy a construir una cárcel para 40.000 personas bukele se queda hablando sabes qué voy a hacer con esa cárcel entre otras cosas meter en prisión a pedro sánchez castejón y vendrá la onu amigo mío vendrán las organizaciones de derechos humanos a decirme que lo que estoy haciendo es una barbaridad y yo les diré que lo único que estoy haciendo es aplicar el código penal español porque yo no soy un tirano yo sí creo en la democracia y si creo en los derechos humanos en los derechos humanos de todos pero primero los derechos fundamentales y humanos de los trabajadores honrados de los españoles honrados no de los criminales pederactas asesinos y violadores se ha debatido en el congreso de los diputados la regularización masiva de más de medio millón de inmigrantes que han entrado ilegalmente por nuestras fronteras y en box nos hemos vuelto a quedar solos nos hemos quedado solos frente a esa decisión irresponsable de efecto llamada de fronteras abiertas que tiene consecuencias para los españoles más humildes y por eso no nos importa quedarnos solos porque sabemos que estamos acompañando a millones de españoles que ven cómo sus plazas cómo sus calles cómo sus barrios están siendo transformados por estas políticas que ven como sus comercios de toda la vida empiezan a rotularse nada como no quieren que sus hijas se críen en esas sociedades en las que las mujeres tienen que caminar cinco pasos por detrás de los hombres que ven como los servicios públicos que les rodean se deterioran como se precarizan sus condiciones laborales y sus condiciones de acceso a lo más esencial de sus vidas y que ven en definitiva cómo mientras ellos se van empobreciendo y no pueden hacer nada en sus barrios los políticos que les imponen las fronteras abiertas viven muy tranquilitos con escoltas y no pasan miedo cuando sus hijas están en los barrios privilegiados en los que ellos viven y no sufren las consecuencias por eso nosotros lo tenemos muy claro estamos solos frente a todos los que traicionan a los españoles porque estamos acompañando a todos esos españoles perjudicados por sus políticas y y y y y y y Gracias.